Cuando los pacientes del programa sano equilibrio llegan a nuestros gimnasios previamente deberían haber pasado por una valoración con médico del deporte entonces procedemos nosotros a revisarla en el aplicativo y allí seguir las recomendaciones que hicieron el equipo médico para con base a ella el laboral es un programa de entrenamiento que se ajuste a las necesidades y particularidades de cada invitado una vez elaboramos ese programa de entrenamiento ya procedemos a entrar a dirigir su práctica de ejercicio en cada uno de nuestros gimnasios enfocada y orientada como lo mencionaba en cada una de las particularidades del invitado nosotros en nuestros gimnasios les brindamos a los pacientes del programa sano equilibrio un acompañamiento y asesoramiento permanente en su programa de entrenamiento adicionalmente ellos tienen un docente padrino que los contacta cada 15 días en una charla personal en la que les preguntan sobre sus sensaciones cómo les ha parecido cómo va su proceso de adaptación específicamente cómo está el programa de entrenamiento si es demasiado complejo cuando nuestros invitados o pacientes del programa sano equilibrio llegan a nuestros gimnasios les recomendamos primero pues reducir la ingesta calórica a partir de las grasas saturadas y las grasas transgénicas y adicionalmente el consumo de azúcares procesados adicionalmente aumentar el consumo de frutas y verduras nuestro entrenamiento debe ser integrado debe estar compuesto por ejercicios que mejoren nuestra capacidad cardiovascular que permitan y mejoren la salud osteomuscular y que mejoren también nuestra movilidad articular hablando específicamente de los estiramientos y en muchas ocasiones ejercicios que permitan también mejorar nuestras capacidades coordinativas te invitamos a que continúes con tu proceso de entrenamiento dentro de los resultados en el corto plazo que podrás encontrar están el mejoramiento de la salud mental y la disminución de los dolores articulares entre otros si continúas con tu proceso de entrenamiento podrás encontrar resultados mucho más notables y satisfactores muchas gracias